Mami Ay, mi chancla Es que... Mira, ya estoy cerrando, mira Ven ¿Esto está ahí? ¿Esto está ahí? ¿Esto está ahí? ¿Esto está ahí? ¿No te vas a ir? No te vas a ir ¿Ven? Mira, 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 una pone otra, mira ahí Es que está ahí ¿Qué...? ¿Por qué!? ¿Papiño, mendocino? ¿Ya no, y otro? Okey ¡Ven! 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 ¡Ven para acá, Iker! ¡Mira, Iker! ¡Mira! ¡Eso es el pie! ¡Sí, por su lado! ¡Eso es el pie! ¡Tenita a mí! ¡Mentí, bobo! ¡Motá! ¡Mira, Iker! ¡Miradme! ¡Mira por aquí! ¡Que es muy grande! ¡Eso es más fino! ¡Mira, Iker! ¡Mira allá! ¡No, no, está aquí! ¡No, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Mira ahí! ¡Mira a mí! ¡Mira allá! ¡Mira, Iker! ¡Ven para acá! ¡Mira, Iker! ese es ahi en el parque no? no no es ahi en el parque? no es que no no? no la vean ni si ahi esta ahi mas ahi esta ahi mas ahi esta ahi mas para mi llevarlo para atras a la 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 ahi 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 a a ¡Suscríbete al canal!